Y una buena noticia en el Día Mundial de los Animales, el estado de California en Estados Unidos se sigue poniendo las pilas a favor del bienestar animal al promulgar leyes para proteger a las especies. California aprobó una ley que prohíbe a partir del 1 de enero de 2013 el uso de perros para cazar osos y linces, convirtiéndose así en el 15º estado que pone en marcha este tipo de medidas. Dentro del proyecto de ley se incluyeron algunas excepciones, la primera consiste en permitir perros para realizar investigación de la vida silvestre, siempre y cuando exista un permiso para matar a un animal que cause molestias y en casos donde un animal sin querer entre en propiedad privada donde el propietario tenga un perro. Sin embargo la ley ha sido rechazada por los cazadores que aseguran que los perros juegan un papel esencial para la caza de osos, considerados la peor amenaza para el ganado y la seguridad pública. Otro proyecto de bienestar animal que entrará en marcha en los próximos meses es un aumento a la multa para quien se ha encontrado culpable de estar involucrado en peleas de gallos, perros y otro tipo de peleas de animales. Asimismo se pondrá en marcha una ley que hará más difícil para los acusados de crueldad animal recuperar la custodia de sus animales. Para TBCN, Lizeth Ávila García.